Me gusta en tus ojos Sé de tu piel, tu presente, tu ayer Me gusta, me gusta todo Todo me gusta de ti Me gusta en tus manos Cuando te saludo Y sudo Sudo de nervios de pensar Que pudiera tocar Tu alma Me gusta tu alma Tu alma me gusta Me gusta Me gusta amanecer pensando Que me quieres Soñarte soy el mayor De mis placeres Me gusta tu alma 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 Me gusta... Pecado fuera, no soñar También poder tocar Tu cuerpo... De cuerpo y alma Cómo me gustas, me gustas Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñarte soy el mayor de mis placeres Me gusta todo, todo me gusta de ti Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñarte soy el mayor de mis placeres Me gusta todo, todo me gusta de ti Soñarte soy el mayor de mis placeres 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 Gracias.